Estos son los titulares de los periódicos más importantes de Colombia para estar bien informado. Desde los estudios de Estrella Televisión en Cali, soy Anamil Estrella y vamos a iniciar con nuestro recorrido nacional para el día 2 de septiembre del año 2016. Nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el Diario del Sur. Fiscalía entregó restos de 12 personas, el acto se cumplió en Pasto Nariño. Entregó los restos óseos personas de desaparecidas entre 2003 y 2009, después de efectuadas las exhumaciones en el departamento. El acto se cumplió en Pasto, al cual asistieron familiares de las víctimas. Desde la capital de la República, el tiempo titula 400 soldados se instalarán en zona veredal del Cesar para prestar seguridad a una de las regiones transitorias de normalización acordada entre el Gobierno Nacional y la FARC para la concentración de guerrilleros y la entrega de armas. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. A combatir la trata de niños en Bogotá 5 de cada 10 víctimas de trata de personas en Bogotá son niños. Para contrarrestar esta cifra, el distrito firmó pactos con departamentos, entre ellos el ICBF, para combatir la trata de niños, niñas y adolescentes. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. La primera clase de conducción de Yuvergen Martínez fue en la Casa de Nariño. El episodio se presentó durante el reconocimiento hecho por el Gobierno Nacional a los deportistas medallistas olímpicos en Río 2016. El biciclosista Carlos Ramírez fue el maestro. La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente. Este mes se realizará en Cartagena el séptimo Encuentro Nacional de Patrimonio. Del 28 al 30 de septiembre en el Corralito de Piedra se llevará a cabo el séptimo Encuentro Nacional de Patrimonio que en esta versión se denomina Cartagena Memoria Emergente. De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo. Luego de 15 años, viavense a Venezuela en Barranquilla. Gracias a los goles de James Rodríguez y Magneli Torres, los dirigidos por José Néstor Pekerman sumaron tres puntos en el Metropolitano por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. Desde Santa Marta el diario El Informador titula Entrega de herramientas de pesca por valor de 10 millones. En un acto público se hizo entrega de unas redes a varias asociaciones de pesca y a pescadores del municipio para apoyar a estas en el desarrollo de las actividades de pesca artesanal. Estrella Televisión La imagen del Pacífico Colombiano Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba. Córdoba se alista para votaciones del plebiscito. La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su seccional en Córdoba, adelanta la logística que se pondrá en marcha el próximo 2 de octubre, día en que se podrá votar a favor o en contra por el plebiscito refrendatorio de los acuerdos de paz con las FARC. Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín. La cartilla contra el consumo de drogas de Itagüí que quieren replicar en el país. La historia comenzó hace dos años, preocupados por los elevados consumos de sustancias ilícitas y el riesgo de que los estudiantes cayeran en las redes de Jíbaros, la administración de Itagüí y la corporación Surgir, presentaron al Ministerio de Justicia el proyecto Protegidos. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario de L'Otum. Del Bronx llegaron 500 indigentes. Más de 1.400 personas ya están caracterizadas en esta condición de vulnerabilidad, la cifra que fue presentada hace algunos meses, donde se indicaba que solo eran 927, aumentó de manera considerable según la alcaldía. Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el Semanario Chocó Siete Días. Reconocimiento Deportivo a la Liga de Pesas Mediante resolución 1498 del 19 de agosto, Coldeportes otorgó reconocimiento deportivo a la Liga de Levantamiento de Pesas del Chocó, presidida por la licenciada Carmen Elena Moreno Rivas. Esta fue toda la información desde los estudios de Estrella Televisión en Cali. Les informó Anamil Estrella Oliva. Digan en la programación habitual de su canal CNC, el canal de nuestra gente. CNC Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz, con la producción de Estrella Televisión, la imagen del Pacífico Colombiano. Facilitándole a la comunidad tumaqueña el acceso a los programas del Estado, la oficina del CISBEN viene adelantando jornadas de atención en los barrios y veredas del puerto nariñense. El fin de semana anterior, el proceso de CISBENización se desarrolló en el Bajito Vaquería, donde más de 100 familias fueron atendidas. Un balance positivo arrojó el barrido realizado el fin de semana en el Bajito Vaquería por el personal de CISBEN, quienes se trasladaron a la zona para facilitarle a la comunidad el acceso a los programas estatales. En la jornada fueron atendidas más de 100 familias y se adelantaron trámites de censo, modificaciones y retiros. El balance que se hizo fue satisfactorio para nosotros. Estuvimos una inclusión de 110 personas. Hicimos 25 censos, incluidas prácticamente personas que no tenían CISBEN o que estaban en vínculo de la mamá, el papá. Entonces independizaron su vínculo familiar. Hicimos 26 censos, hicimos 43 modificaciones, personas que organizaron su CISBEN, lo actualizaron, e hicimos retiros de personas. Pues ese fue el balance hoy en Bajito Vaquería. En Río Olmedo, habitante de la zona, resaltó la labor realizada, ya que con la misma le garantizaron el servicio a muchas personas que por diferentes circunstancias no habían podido realizar el trámite. Pues para nosotros es excelente, porque nos ayudan en gran manera. Pues nos ahorran la fatiga de tener el problema porque el agua se baja, y hay veces no podemos estar en el horario, hay veces no podemos también ingresar, venir, hay veces no... Hay contratiempo allá, y no podemos pasar. Hay veces nos tenemos que quedar allá, hay veces no tenemos familiares, y no tenemos dónde dormir, hay veces tenemos que pagar pensión, qué sé yo. Hay momentos que no permite, según cuando hay veces establecen las horas, hay veces las horas no dan para las aguas estar allá. Es de resaltar que las jornadas de cisbenización se seguirán desarrollando en toda la munición. Recuerden que ustedes pueden encontrar toda esta información de CNS Noticias a través de nuestra página en Facebook, CNS Tuluá. Continuamos con más información, el director nacional de la unidad de víctima, Alan Jara, anunció que se creará en el departamento un centro de memoria para las víctimas del conflicto armado, uno de ellos será en la ciudad de Cali. El país conmemora el Día Nacional de los Desaparecidos, es por ello que la Corporación Departamental y la Alcaldía de la capital Vallecaucana presentaron sus propuestas para la creación de un centro de memoria histórica regional. Y aquí en el Valle hay dos iniciativas muy importantes que se plantean, por un lado, en la asamblea del departamento frente al hecho victimizante del secuestro y asesinato de 11 diputados del Valle del Cauca y, por otro lado, que es otra iniciativa que permita recoger no solo ese hecho, sino muchísimos hechos victimizantes que han sucedido aquí y que convoque a toda la población víctima una especie de centro regional de memoria. Alan Jara, quien también ha sido víctima del conflicto armado colombiano, advierte que lo relevante no es la reparación, sino lograr acabar con el flagelo victimizante. También tiene un propósito fundamental que es el que viendo eso se advierta lo degradado y lo terrible del conflicto y nunca más se repita. Es buscando la garantía de no repetición. Por su parte, la directora regional de la unidad de víctimas reconoce la importancia del centro de memoria histórica para el Valle y anunció que se estudiará la posibilidad de que en el litoral pacífico se construya un centro de memoria histórica para sus pobladores. Es importante porque en la medida de que la sociedad se apropie de la historia, se apropie de cada uno de estos hechos, pues eso nos garantiza de que no se vuelvan a repetir. Pero también al mismo tiempo es un homenaje para las víctimas, es un homenaje mantenerlas en su recuerdo. No hay nada que duela más que el olvido y por eso estos centros de memoria buscan es mantener viva estos hechos, esta memoria en la sociedad, pero al mismo tiempo es una medida de reparación para las víctimas, una medida de satisfacción que hace que las víctimas sientan que su dolor no es en vano y que no están solas. Es de anotar que de las 526.000 víctimas del conflicto armado consolidadas en el Valle del Cauca, el 85% son objeto de desplazamiento forzado. Sin embargo, no todas son beneficiadas con la reparación. Está usted viendo Panorama Nacional. Las próximas horas serán desistivas para conocer la permanencia del alcalde de Serete, Salín Chagüi, en el primer cargo del municipio, luego de que la Comisión Quinta del Consejo de Estado solicitara a la Gobernación de Córdoba copia del contrato que al parecer ejecutó siendo contratista y que lo habría inhabilitado en el momento de su inscripción, porque dicho contrato incluyó obras para el municipio de Serete. Inicialmente, el Tribunal Administrativo de Córdoba para emitir un primer fallo no requirió a la gobernación dicha documentación, por lo que el magistrado Carlos Moreno Rubio de la Comisión Quinta del Consejo de Estado lo hizo obteniendo de la gobernación una amplia respuesta, ya que no solo envió el contrato, sino que aprovechando esa solicitud, no se limitó a certificar la asesoría, acompañamiento y seguimiento a los proyectos de agua y sanamiento básico para la prosperidad del departamento de Córdoba, que el hoy alcalde Salín Chagüi tuvo con la gobernación de Córdoba, en el que estaba incluido Serete, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, durante la vigencia del año 2015, sino que además mandó al alto tribunal toda la ejecución del contrato. Así las cosas, se prevé que la Comisión Quinta del Consejo de Estado revise dichas pruebas y resuelva el asunto estudiado. Se estima que muy posiblemente el Consejo de Estado tenga en cuenta que uno de los informes que presentó Salín Chagüi para realizar el cobro de su contrato cita que acompañó a la Secretaría de Obras de la Gobernación y una socialización de la obra de construcción del alcantarillado en el corregimiento de Severá, perteneciente al municipio. En el municipio de Dos Quebradas se realizó una nueva jornada del plan de desarme que ha entregado importantes resultados a través de la entrega voluntaria de armas largas, cortas y sobre todo machetes y demás elementos cortopunzantes. Bajo el eslogan Es mejor amarse que armarse, estas entidades hacen un trabajo pedagógico en las comunidades rurales en las que lograron la entrega voluntaria de armas a cambio de mercados y regalos. Un total de 32 armas de fuego y una granada fueron entregadas a las autoridades durante la realización de la segunda jornada del plan de desarme en la ciudad de Dos Quebradas. Esta actividad se llevó a cabo en la plazoleta del Centro Comercial del Progreso y contó con la vinculación de la policía en un trabajo coordinado con la administración de esta localidad. Esto dijo Anderson Castaño, secretario de Gobierno encargado de Dos Quebradas. Este plan de desarme es el segundo ejercicio que estamos haciendo en esta vigencia tiene como bien reducir los índices de mortalidad que hemos contemplado en el municipio. Hoy hemos tenido una reducción del 14% en los índices de homicidio. Hemos procurado en esta administración trabajar en conjunto con la Policía Nacional apoyándolos desde la Secretaría de Deporte y Recreación fomentando el deporte como una actividad sana que le permita el esparcimiento y un buen comportamiento a los diferentes habitantes de nuestro municipio. Las personas que entregaron las armas recibieron a cambio mercados con el fin de estimular el desarme de los ciudadanos. Cambia tus armas de fuego por alimentos. En apoyo de la administración municipal y de la empresa privada vamos a recibirle a los ciudadanos del municipio de Dos Quebradas quienes voluntariamente quieran hacer devolución de sus armas de fuego y se las cambiamos por mercados por alimentos de la canasta familiar. Es muy importante porque con esto estamos salvando muchas vidas y estamos evitando delitos y sobre todo estamos salvaguardando la integridad de nuestros niños quienes finalmente son los que más sufren con tener armas de fuego guardadas en nuestras casas. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Ya viene San Pacho y solo faltas tú para dar comienzo a toda la alegría el brillo y el color del pacífico que se vive en San Pacho patrimonio cultural y material de la nación y la humanidad. Tip Go del 19 de septiembre al 5 de octubre ¡Ven y dímelo en paz y bien! Apoyan el canal CNC y Estrella Televisión Cultura, Paz y Reconciliación es lo que se verá el próximo 2 de septiembre en la segunda versión del evento Pacto por la Paz el cual se realizará en el Parque de La Llarrera a partir de la 1 de la tarde en este tendrán actividades para toda la familia. Crear una ciudad llena de cultura respeto por las visiones del otro y con una visión de comunidad pacífica es lo que buscan los jóvenes de la Plataforma Cultural los cuales realizarán el próximo viernes 2 de septiembre el segundo Pacto por la Paz un evento de jóvenes cultura y reconciliación. El evento se hace con el fin de la unidad la premisa principal es la unidad alrededor de la paz nos reunimos alrededor de unas 65 o 70 organizaciones culturales de la ciudad organizaciones culturales organizaciones juveniles organizaciones descentralizadas también hay un apoyo de las instituciones públicas como el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo quisimos darle como una relevancia a este tema de la paz pero en algo que no suene tan cliché sino en algo real en algo que la ciudadanía perdón en general pueda experimentar un perdón real puedan sentir realmente el dolor de la víctima y el arrepentimiento del reintegrado y podamos estar en un espacio de mucho disfrute y entretenimiento para toda la familia este evento tendrá actividades para toda la familia y todos los gustos grafitería exposición de artes plásticas picnic y hasta un excelente concierto de blues podrán vivir los espectadores el pacto por la paz es una reconciliación entre víctima y reintegrado pública algo real con actores reales de la guerra vamos a estar van a ver representaciones artísticas de diferentes artistas colombianos y extranjeros tenemos música en vivo bandas en vivo el festival de blues que es excelente y ya se ha hecho varias veces en la ciudad y tenemos representaciones de danza teatro van a haber actividades alternas va a haber body painting va a haber muchas cosas para que la gente que llegue al parque desde las 2 de la tarde hasta las 11 12 de la noche tengan muchas cosas que hacer y se sientan contentos de estar en el parque la idea es recuperar un espacio que de una u otra manera se ha visto afectado por estigmas sociales la idea es que la familia llegue que los niños lleguen que los papás lleguen y se sientan bien en el parque la invitación es para que más proyectos de esta calidad se sigan realizando en Pereira con el fin de mostrar a nivel local nacional y hasta internacional que la ciudad si se puede destacar en el área cultural y brindar un espacio diferente a los ciudadanos el momento es ahora lleguemos al parque hagamos la paz juntos la paz empieza en casa tenemos espacios de la ciudad que nos apropiemos de los parques de nuestra ciudad y que apoyemos este tipo de iniciativas que pretenden es la unidad como tal de la ciudadanía y los invito también al gran cierre que va a ser en café del alma apenas terminemos en el parque Olaya nos vamos a café del alma y haremos un gran cierre con muchos artistas ya hasta las 3 de la mañana Fueron los mismos pescadores del municipio de Ayapel Córdoba quienes confirmaron los problemas ambientales que se dan en la cénega de esta región del San Jorge lo grave de esto es que la actividad pesquera ha ido desapareciendo a causa de la presencia de mercurio en la que fue la ciénaga más rica en recursos como bocachico bagre doncella y mojarra pueden tener problemas en la salud pueden tener problemas en la salud la única esperanza que tienen cientos de familias que persisten en continuar con la actividad de la pesca son los programas puestos en marcha por parte de la autoridad nacional de pesca AUNAD estos serían salvación para estas familias ¡Ya estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Ya vienes San Pacho y solo faltas tú para dar comienzo a toda la alegría el brillo y el color del pacífico que se vive en San Pacho patrimonio cultural y material de la nación y la humanidad Tip 2 del 19 de septiembre al 5 de octubre ven y díbelo en paz y bien apoyan el canal CNC y Estrella Televisión Está usted viendo Panorama Nacional Las fiestas del patrono de Tip 2 San Francisco de Asís se celebran todos los años del 19 de septiembre al 4 de octubre Este año debido al plebiscito que le dará el sí o el no a la paz va a haber una modificación en el calendario de las fiestas Sí, estábamos muy preocupados porque se programó el plebiscito en plena fiesta de San Pacho y ya en los días que la gente va llegando que hay mucho personal Esto afecta a los barrios Yesca Grande y el barrio Alameda Reyes Al barrio Yesca Grande lo afecta por la ley seca y al barrio Alameda Reyes porque es el día clásico el 2 de octubre Entonces con el propósito de que todos los barrios estuvieran en las mismas condiciones que no hubiera unas ventajas para otros se convocó una reunión extraordinaria en el día 29 de agosto en donde se convocó a los presidentes de las juntas barriales al consejo directivo al equipo asesor entre ellos el jurídico y el de patrimonio a los diferentes comités el cultural de comunicaciones el religioso y la fraternidad franciscana a instancias del señor secretario del gobierno municipal y el comandante de distrito de policía y la secretaria de cultura departamental entre ellos deliberamos explicamos todas las consecuencias del plebiscito y por ser respetuoso a las normas legales y a un decreto presidencial que había que que hay que cumplirlo entonces nos pusimos de acuerdo y comenzamos a deliberar no fue fácil la determinación porque todos los barrios querían mostrar en su día clásico todo el trabajo y toda la planificación que hicieron durante todo el año pero gracias a la presidenta del barrio La Yesquita que rompió el hielo invitando al presidente del barrio Alameda Reyes para que se sumaran a ese día clásico de su barrio y el presidente muy generosamente aceptó esa invitación igualmente el presidente del barrio Pan de Yuca también invitó a la presidenta del barrio Roma para que participaran en su día clásico entonces siendo así ya se nos definía pues toda la problemática que teníamos la inconveniente esta decisión se puso en consideración de todos los asistentes fue aceptada por una amenidad y con aplausos entonces el cronograma sigue común y corriente hay unas variaciones que es que el barrio el 28 de septiembre que le corresponde el día clásico del barrio Pan de Yuca entonces saldría con el barrio Roma y el 29 saldría el barrio Yesca Grande que es uno de los barrios afectados pues por lo del plebiscito el 30 que es el día clásico del barrio La Yesquita entonces sale La Yesquita con el barrio Alameda Reyes que era uno también de los afectados entonces el 28 Pan de Yuca y Roma 29 Yesca Grande y el 30 Yesquita y Alameda Reyes el primero y el dos no hay actividades culturales pero si van a haber las actividades religiosas es decir seguimos con el novenario en honor a nuestro santo patrono San Francisco así en la catedral a las 7 de la noche El 3 de octubre se reanudan las actividades de San Pacho Iniciando a las 10 de la mañana con la balsada franciscana en el Riva Trato a las 2 de la tarde el desfile de disfraces y a las 8 de la noche los juegos pirotécnicos en Malecón El 4 de octubre hacemos lo que es los gozos franciscanos y a las 9 de la mañana la misa mayor y a las 2 de la tarde la procesión con la imagen del seráfico de Asís y el 5 de octubre tendremos una misa a las 5 de la tarde en homenaje a los franciscanos fallecidos y a las 6 de la tarde hacemos el último recorrido la bajada de bandera o cierre de la fiesta haciendo el último batido de bandera culminando en Malecón con una actividad cultural Esta será la programación para las fiestas franciscanas del 2016 ¡Gracias! 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 Conocer nuevos lugares y vivir nuevas experiencias es lo que busca la Corporación Impacto Juvenil con las comunidades vulnerables es así como los niños de la comunidad Tokio lograron ir a cine algo que algunos de ellos no habían experimentado Afrontar la problemática de otra manera la cual viven a diario varios jóvenes de la ciudad es lo que busca la Fundación Corporación Impacto Juvenil la cual trabaja con la parte más vulnerable de los barrios entre ellos el barrio Tokio de la comuna Villa Santana La corporación se fundó hace 4 años tiene su pues funcionamos en lo que es Tokio el remanso y parte de las brisas hace 4 años la fundamos pero hace 2 años tenemos pues personería jurídica y todo el tema y trabajamos 3 enfoques fundamentales el social el cultural y el educativo el cultural lo trabajamos directamente por el tema digamos de lo que es danza tenemos grupo de danza aportamos el grupo de música también de chicos que les gusta y que desde hace mucho tiempo buscan la música como alternativa en el tema educativo trabajamos tenemos una biblioteca que es para la comunidad en la cual digamos ayudamos a los chicos a hacer las tareas a enfocarse a cuáles son los ítems importantes mostrarle otra opción de vida es lo que busca esta corporación donde los niños jóvenes y comunidad en general encuentren otros espacios diferentes al ambiente en que viven y así crear un progreso más seguro vamos a los niños precisamente porque muchos de estos chicos no es primera vez que vienen a un cine entonces también para que tengan esa experiencia y puedan digamos decir yo viví una experiencia chévere mi primera vez que yo fui al cine entonces es eso porque es un entorno es sacar a los niños del entorno social que enfrentan con las problemáticas sociales que enfrenta Villa Santana que lastimosamente no quiero digamos enfatizar en eso pero entonces eso es una muestra buena que se pueden hacer generar acciones dentro de la comunidad que puedan llegar a los niños y decirles bueno hay otras cosas entonces es que ellos conozcan realmente el mundo real que hay no simplemente el mundo en el que han crecido es así como diferentes entidades entre ellas la policía metropolitana y Angélica Ramírez periodista y líder social lograron que varios niños vivieran un día diferente disfrutando de una buena película y un refrigerio normalmente nosotros realizamos cine al parque en las calles nosotros del área de prevención y educación ciudadana en la metropolitana tiene muchos programas manejan muchos programas frentes de seguridad escuelas de seguridad redes de apoyo cívica infantil juvenil mayores en fin con todos estos programas interactuamos constantemente con la ciudadanía porque pues nuestra razón de ser es esa la ciudadanía la idea de traer a los niños de estas zonas denominadas vulnerables al cine es primero que se integren con la ciudad si hay muchas actividades culturales de manera independiente como este proceso de Tokio pero pues siempre están allá en Tokio entonces la idea era traerlos al teatro que vieran la experiencia del cine en la sala de cine y bueno pues cámara de comercio de una manera muy amable el doctor Vega pues nos abrió ese espacio conseguimos el transporte con la policía metropolitana que nos mandó un bus gigante donde cumplimos todos y bueno el refrigerio también les pudimos gracias a la fundación Frisbee darles un refrigerio súper rico y vamos a disfrutar de una muy buena película la idea es eso básicamente que se integren con la ciudad que también la ciudad se dé cuenta que ese estigma en el que tienen ubicadas a estas poblaciones pues en realidad no es tan no sé real como parece son niños que están disfrutando que se están portando bien que se están divirtiendo de una manera sana y pues la idea es continuar haciendo esta labor con otras poblaciones y con otros sectores de la ciudad está usted viendo Panorama Nacional en todo Nariño se realizan actividades especiales para celebrar el día del desaparecido el Jardín de la Memoria es una de las estrategias que busca recordar a las víctimas y desaparecidos por el conflicto armado en Nariño nosotros desde la gobernación del departamento desde la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos tenemos como una de nuestras misiones y objetivos el adelantar todas estas actividades que nos permitan el reencontrar a estas familias que han perdido a sus seres queridos y que hoy es más que una obligación del departamento adelantar todo lo que nos corresponda para que podamos continuar pues de una u otra manera apoyando estos procesos de recuperar los cuerpos y los restos de las personas que también como víctimas de este conflicto han tenido que soportar las familias la desaparición de sus seres queridos según el Secretario de Gobierno el departamento de Nariño no tiene cifras exactas ni consolidadas sobre los desaparecidos en esta región del país realmente no tengo información de que sean menores pues esperamos obviamente que sea menos lo que tengamos que lamentar cuando sean menores los que se ven inmersos en este conflicto pero nosotros como gobernación tenemos que hacer todo lo que está en nuestras posibilidades para mitigar de una u otra manera el dolor que estas familias han sufrido y por lo menos que tengan la posibilidad de recuperar los restos que se encuentran en estas pozas las autoridades articuladas han logrado ubicar varios cuerpos abandonados en sectores de conflicto del departamento después de un proceso de identificación se logró ubicar a los familiares para que sus restos sean entregados en una ceremonia Zona Rosa Zona Rosa habló con la co-directora del festival La Circomotora que se realizará en la ciudad de Uga este 9 y 10 de septiembre pues este festival no solo contará con talleres de acrobacias y malabares pues también se dictarán diferentes conversatorios lo mejor de todo esto es que no tienen ningún precio también van a haber espacios del conversatorio que es en el Paraninfo la Universidad del Valle a las 3 de la tarde aparte de eso el mismo viernes tenemos en el teatro a las 7 pm diferentes presentaciones artísticas de los grupos que nos van a acompañar al otro día siguen en la mañana los talleres y a las 3 pm nos veremos todos en la estación del ferrocarril donde se van a presentar las diferentes agrupaciones y también van a haber unas estaciones de artesanías que también se involucraron y quisieron hacer parte del festival todos estos espacios son absolutamente gratuitos la codirectora del festival agregó que también se realizarán conversatorios sobre los acuerdos de paz de La Habana que se efectuarán en la Universidad del Valle sede UGA por parte de Frank Martín miembro de la Juventud Rebelde nosotros quisimos también hacer parte del temático que está ahora acogiendo fuertemente el país que son sobre los acuerdos de paz entonces queremos abrir un espacio donde podamos reflexionar sobre este proceso y sobre como nosotros a través del arte y como nosotros siendo jóvenes podemos hacer partícipes y podemos reflexionar sobre estos temas Este es el segundo festival La Circomotora realizado por el colectivo Asalto Cultural de UGA ¡Ya estamos listos! ¡Ya estamos listos! ¡Ya estamos listos! Ya viene San Pacho y solo faltas tú para dar comienzo a toda la alegría el brillo y el color del pacífico que se vive en San Pacho patrimonio cultural y material de la nación y la humanidad Tip 2 del 19 de septiembre al 5 de octubre ven y dímelo en paz y bien Apoyan el canal CNC y Estrella Televisión CNC Noticias presentó Panorama Nacional la información ágil y veraz con la producción de Estrella Televisión la imagen del Pacífico colombiano de Estrella Televisión de Estrella Televisión de Estrella Televisión la imagen de Estrella Televisión Gracias por ver el video.